Hola amigos, yo soy Alejandro y en esta ocasión en Cocinarte vamos a celebrar a México, estamos en septiembre y vamos a preparar todo un clásico, chiles en nogada, acompáñanos La receta de chiles en nogada tiene muchísimas versiones en México dependiendo de la persona que la prepare, en Cocinarte vamos a dar nuestra propia versión, tenemos aquí unos chiles poblanos que ya hemos limpiado de la piel y de la parte interna, todas las semillitas se las quitamos y parte de las venas para que no estén muy picosos, el relleno lo vamos a hacer con ajo, unas hojitas de laurel, cebolla bien picadita en cubitos, frutas secas como son orejones, ciruelas pasas, pasas, algunas nueces que tenemos por aquí, de las cuales vamos a hablar ahorita más adelante, por supuesto nuestras semillas de granada, un elemento muy dulce, vamos a utilizar un poco de brandy, manzana y un dulce típico mexicano que conocemos como acitrón, el acitrón lo producimos en México a partir de un cactus que se llamaba biznaga, este ya es protegido porque está casi a punto de desaparecer, pero se realiza el acitrón con algunas otras variantes de este cactus, es una fruta cristalizada, muy muy dulce, que va a aportar un sabor muy especial dentro de nuestra, dentro de nuestro relleno, tenemos también piñones, nueces de castilla y tenemos carne de cerdo bien molida, en cuanto a las diferentes nueces que vamos a utilizar ahorita en nuestra preparación, tenemos aquí la nuez de castilla, es una nuez que va recubierta, es muy redondita cuando está en el árbol, tiene una cubierta que se la hemos retirado, se la retiramos o cuando ya está un poco más seca, esa cubierta se impregna muy bien dentro del mismo cuerpo de la, de la, de la nuez, esta es la cubierta a la que me refiero, cuando está muy, muy fresca esta nuez, es preferible retirar esa cubierta, con un, por un tema de no amargar nuestra, nuestra nogada, nuestra nogada la vamos a hacer con esta, con esta nuez y crema, tenemos la nuez que conocemos todos, esta va a ir dentro de nuestro relleno, de nuestros chiles junto con nuez de la india que también ya todo, todo mundo conoce, vamos a la preparación, en una sartén que esté caliente vamos a poner nuestras nueces de castilla y las vamos a dorar un poquito, acostúmbrense siempre que vayan ustedes a preparar un platillo con nueces o con alguna otra semilla, almendras por ejemplo, darles un pequeño dorado a estas para extraer los aceites naturales de las, de las semillas para intensificar su sabor, una vez que las hayamos dorado un poquito irán a la, a la licuadora, con junto con la crema para que realicemos la nogada, la nogada es una salsa que acompaña a nuestros chiles, sabrán ustedes que ya están sus, sus nueces, bien doraditas, porque van a percibir un aroma de nuez intenso en este momento estamos poniendo a nuestras nueces que ya están bien doraditas, toda nuestra crema ácida, como pueden ver eso es bastante, bastante espeso y para hacerlo más fluido, un poco más líquido lo vamos a diluir con un poco de leche y un poquitito de brandy, esta es una, una receta, una perdón, una salsa que es fría, por lo cual no se preocupen por el tema de la leche, no se, no se va a volver tan espesa, buscaremos que sea algo muy, muy, muy fluido para que podamos bañar nuestros chiles, solo un poco, es un poco de brandy el que estamos incorporando ahí, vamos al igual, incorporamos un poco de sal en nuestra mezcla para dar un toque al sabor de nuestra, nuestra nogada, pueden ver que es muy fluida, pero debe tener todo el sabor de la nuez, en una sartén bien caliente, vamos a poner un poco de aceite neutro, dejaremos que tome calor, este, y vamos a incorporar nuestra cebolla, aquí empezaremos a hacer nuestro relleno para nuestros chiles, una vez que tenemos ya nuestra cebolla transparente, es decir, que ya la citronamos, este es un término muy de cocina, vamos a incorporar el ajo, recuerden amigos que el ajo es un producto que es muy fácil de quemarse, es un producto muy delicado, por lo cual debemos tener siempre cuidado con él, es muy sabroso el ajo, pero si se nos quema, tiende a amargar las cosas, vamos a incorporar bien nuestra cebolla en nuestro ajo, y procederemos a poner la carne dentro, de esta preparación, vamos a poner completa nuestro pedazo de carne, recuerden esta carne que esta bien molida, la vamos a empezar a integrar, vamos a cocinar bien esta carne, es un relleno muy sabroso amigos, creanme que, es una receta que puede ser muy complicada, muy laboriosa, por la cantidad de elementos, de elementos e ingredientes que tiene, pero el resultado vale la pena, amigos, de veras, unos chiles en nogada, es un platillo internacional, de alta, de alta escuela, de alta, de alta cocina, que no pueden ustedes dejar de probar, una vez que ya tenemos nuestra carne, bien cocida, vamos a incorporarle nuestras frutas secas, y nuestros piñones, que previamente tostamos, para sacarles mucho mucho más sabor una vez que las incorporamos bien, vamos a proceder a, a integrarle la manzana, y la, y el acitrón para, prácticamente tener listo nuestro relleno el acitrón, lo vamos a incorporar en pequeños cubitos, solo hasta el final con el objeto de no caramelizar mucho los azúcares de esta, de esta, de esta fruta incorporaremos todo, rectificaremos el punto de sal y pimienta, y procederemos al armado de nuestros chiles terminaremos también, con nuestras hojitas de laurel, solo para darle un pequeño toque aromático a nuestro relleno algunas recetas de chiles cenogada, incluso en el relleno, llegan a incluir plátano macho y también un poco de catsup, para dar un poco más de color a la carne, y hacerla un poco más rojita, nosotros creemos que la, la mezcla de colores que ya tenemos con nuestros ingredientes, son más que suficientes, tenemos los tradicionales, son las nueces, y sobre todo en, o en especial, el acitrón, creemos que no es más, este, no es necesario meterle más ingredientes a nuestro relleno, ya que es un relleno bastante abundante, en ingredientes, en sabores buscamos un equilibrio entre lo salado y lo dulce, que será espectacular amigos, por favor intenten esta receta ya con nuestros chiles bien, bien limpiecitos, ahumaditos y todo, vamos a proceder, quiero que vean esto amigos, nuestro relleno tiene trozos de manzana, los piñones, está todo muy bien integrado, vamos a proceder con este relleno, a rellenar nuestros chiles, cada bocado es una experiencia increíble de sabor, vamos a rellenar bien, y los vamos a ir poniendo en una bandeja para hornear, le vamos a dar solo un pequeño toquecito de calor a nuestros chiles, como les dije hay diferentes, diferentes recetas de estos chiles, hay quien hace los chiles capeados, es decir, envueltos en una cobertura con huevo batido y harina, la cual tienen que freír en aceite, para que esa cobertura quede bien doradita, en el caso de nosotros estamos siguiendo una receta que no lleva esa cobertura, por lo cual los vamos a meter con un poquito de aceite de oliva en el horno, durante espacio de 10 a 15 minutos, únicamente para darles un dorado por fuera a nuestros chiles, vamos a proceder ahora, una vez que servimos nuestro chile, lo vamos a proceder a bañar, con nuestra nogada, el chile en nogada, el chile en nogada, recuerda lo que es la bandera mexicana, al combinar los colores verde del chile, blanco de la nogada, y el rojo de la granada, chile en nogada, al estilo cocinarte, verdaderamente sensacional, nuestra recomendación es que lo acompañes con una cuba, preparada con ron de coco, impresionante el sabor, que va a maridar muy bien, entre lo dulce, lo salado, y lo cremoso de nuestro chile en nogada, muchas gracias por vernos, por favor suscríbete, muchas gracias por las recomendaciones, especial gracias a Julio Legorreta, que nos dio una receta, el torito, en su momento no le dimos el crédito, pero muchas gracias por la receta, y nuevamente esperamos tus comentarios, en las cajas de comentarios aquí abajo, esperamos que te suscribas, esperamos que nos des sugerencias, te agradecemos mucho por vernos, y nuevamente muchas gracias por permitirnos cocinarte.